Los salarios han tenido un crecimiento del 7% en este periodo, mientras que la vivienda ha subido casi un 50%. Con los salarios actuales de España, la gente no se puede permitir comprarse una vivienda. La demanda de inmuebles en España no cesa. Vemos que, por ejemplo, el Funcas prevé que la tasa de ahorro se encuentre en el 4,9% en 2024. Es decir, en mínimos históricos de los últimos 25 años. ¿Qué ocurre con los jóvenes? ¿Qué ocurre con los salarios? Pues ocurre que existe un desacople total y absoluto entre ambas métricas. O podemos ver, por ejemplo, por comunidad autónoma, en datos de 2016 a 2021, cosa que ha empeorado de 2021 a 2023, pues tenemos que, por ejemplo, los salarios han tenido un crecimiento del 7% en este periodo, mientras que la vivienda ha subido casi un 50%. O que en Madrid han subido un 6,1% cuando la vivienda ha subido casi un 40%. Lo mismo ha ocurrido en Cataluña, un 6,9% y un crecimiento de la vivienda de un casi 22%. Con los salarios actuales de España, la gente no se puede permitir comprarse una vivienda. Da igual cómo os lo pinten. Al final, la vivienda se ha disparado cuatro veces más que los sueldos. En el último lustro. En verde tenéis los precios de la vivienda de España del 76 hasta el 2020. Y en azul tenéis el salario medio en España. Todo este espacio que tenemos aquí, este gigantesco desacople, hace que sea imposible comprar. Y esto seguirá ocurriendo, ya que la demanda de inmuebles en España no cesa. Y con los años, y como se ha visto en otros países, esto irá a peor y a peor y cada vez será más complejo. Es algo inevitable y por eso requiere de una solución o de una innovación en el modelo. Vale, Uri, ahora no pueden ahorrar, pero a lo mejor hay dinero en las familias. A lo mejor han ahorrado muchísimo en la pandemia, ¿no? Bien, pues fijémonos en los datos. La tasa de ahorro de los hogares se hundió hasta el 7,2 en 2022, la cifra más baja desde 2018. De hecho, todo lo que habíamos conseguido ahorrar durante la pandemia, esas tasas de ahorro a niveles récord que llegamos al no poder consumir, pues han bajado otra vez de forma drástica, se han desplomado, nos lo hemos fundido absolutamente todo. Por no hablar de que todo ese ahorro va perdiendo poder adquisitivo, se va erosionando debido a la inflación que llevamos arrastrando durante los últimos años. Y como es lógico, ya se prevé que durante todo este año, 2023, pues los ahorros de los españoles caerán por debajo de los niveles de la crisis financiera. Vemos que, por ejemplo, el FUNCAS prevé que la tasa de ahorro se encuentre en el 4,9% en 2024, es decir, en mínimos históricos de los últimos 25 años. Así pues, entendamos el problema. 1. No hay ahorro. 2. Es muy complejo ahorrar porque los alquileres cada vez son más caros. Y 3. Mejor no hablemos de comprar una vivienda a misión totalmente imposible para los jóvenes. 2. No hay ahorro. 2. No hay ahorro. 3. No hay ahorro.